Música Queremos invitar de corazón a todos los feligreses de la ciudad de Guayaquil para que nos acompañen en la gran peregrinación al Santuario de María Madre de Guayaquil. Este acto de amor se realizará el sábado 17 de julio a partir de las 6 de la mañana con el rezo de Santo Rosario y luego la celebración de la Iglesia. Que María alcance todas las bendiciones y gracias para cada uno de sus hogares. Bienvenidos y que Dios les bendiga siempre.